Te busco y no sé dónde estás Estoy buscando respuestas Cuando fue la última vez que te vi sonreír Te decía mi reina, te temblaban las piernas Contigo las noches no, no eran pa' dormir A veces lo ignoro, fumo y bebo solo Siempre pensé que no te debí seguir Cambiaste plata por oro, eras mi tesoro No supe que día te olvidase de mí Y, y, de mí, y, y yo de ti No supe que día te olvidaste de mí Y, y, de mí, y, y yo de ti No supe que día te olvidaste de mí Y, 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 de mí, y, 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 de mí Y, 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 y yo de ti Yeah, yeah, a veces te extraño más Te quiero perdonar Pero me tiraste pa' la lona Me dejaste en serio toda la estamina No me llames cuando te sientas sola Bebé Yo sé que también extrañan los carros Ser el amor cuando estábamos barros Yeah Todo era mentira cuando tú me decías Baby, te extraño Que duraríamos años Baby, te orino tu engaño Ojalá que se acabe este tema Y por fin yo me olvide de ti Te busco y no sé dónde estás Estoy buscando respuestas Cuando fue la última vez que te vi sonreír Te decía mi reina Te temblaba en las piernas No supe que día te olvidase de mí Y, 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 de mí Y, y, yo de ti No supe que día te olvidase de mí Y, 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 de mí Y, 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 yo de ti No supe que día te olvidaste de mí Y, y, de mí Y, y, de mí No supe que día te olvidaste de mí Y, y, de mí, y, y yo de ti No supe que día te olvidaste de mí Yeah Te busco y no sé dónde estás Estoy buscando respuestas Cuando fue la última vez que te vi sonreír Te decía mi reina Te temblaban las piernas Contigo las noches no, no eran pa' dormir A veces lo ignoro Fumo y bebo solo Siempre pensé que no te debiste ir Cambiaste plata por oro Eras mi tesoro No supe que día te olvidaste de mí Y, y, de mí, y, y yo de ti No supe que día te olvidaste de mí Y, y, de mí, y, y yo de ti No supe que día te olvidaste de mí Y, 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 de mí, y, 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 de mí No supe que día te olvidaste de mí Y, 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 de mí, y, y yo de ti Yeah, yeah A veces te extraño más Te quiero perdonar Te de mentiras te pa' la lona Me dejaste en cero toda la estamina No me llames cuando te sientas sola Bebé Yo sé que también extrañan los carros Ser el amor cuando estábamos carros Yeah Toda la mentira cuando tú me decías Baby, te extraño Que duraríamos años Baby, tú y yo te engaño Ojalá que se acabe este tema Y por fin yo me olvide de ti Te busco y no sé dónde estás Estoy buscando respuestas Cuando fue la última vez que te vi sonreír Te decía mi reina Te temblaba en las piernas No supe que día te olvidaste de mí Y, y, de mí, y, y yo de ti No supe que día te olvidaste de mí Y, y, de mí, y, y yo de ti No supe que día te olvidaste de mí Y, y, de mí, y, y, de mí No supe que día te olvidaste de mí Y, y, de mí Y, y yo de ti No supe que día te olvidaste de mí Yeah Te busco y no sé dónde estás Estoy buscando respuestas Cuando fue la última vez que te vi sonreír Te decía mi reina Te temblaban las piernas Contigo las noches no, no eran pa' dormir A veces lo ignoro Fumo y bebo solo Siempre pensé que no te debiste ir Cambiaste plata por oro Eras mi tesoro No supe que día te olvidaste de mí Y, y, de mí Y, y yo de ti No supe que día te olvidaste de mí Y, y, de mí Y, y yo de ti No supe que día te olvidaste de mí Y, y, de mí Y, y, de mí No supe que día te olvidaste de mí Y, y, de mí Y, y yo de ti Y, 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 a veces te extraño más Te quiero perdonar Que me tiraste pa' la lona Me dejaste en cero toda la estamina No me llames cuando te sientas sola Bebé Yo sé que también extrañan los carros Ser el amor cuando estábamos barros Yeah Toda era mentira cuando tú me decías Baby, te extraño Que duraríamos años Repito y yo te engaño Ojalá que se acabe este tema Y por fin yo me olvide de ti Te busco y no sé dónde estás Estoy buscando respuestas Cuando fue la última vez que te vi sonreír Te decía mi reina Te temblaba en las piernas No supe que día te olvidaste de mí Y, y, de mí Y, y, yo de ti No supe que día te olvidaste de mí Y, y, de mí Y, y, yo de ti No supe que día te olvidaste de mí Y, 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 de mí Y, 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 de mí No supe que día te olvidaste de mí Y, 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 de mí Y, y, yo de ti No supe que día te olvidaste de mí 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 Y, 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 yo de ti Y, 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 y ¡Suscríbete al canal! Cuando fue la última vez que te vi sonreír Te decía mi reina, te temblaban las piernas Contigo las noches no, no eran pa' dormir A veces lo ignoro, fumo y bebo solo Siempre pensé que no te debiste ir Cambiaste plata por oro, eras mi tesoro No supe que día te olvidaste de mí Y, y, de mí, y, y yo de ti No supe que día te olvidaste de mí Y, 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 de mí, y, y yo de ti No supe que día te olvidaste de mí Y, y, de mí, y, y, de mí No supe que día te olvidaste de mí Y, 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 y yo de ti Yeah, yeah A veces te extraño más Te quiero perdonar Pero me tiraste pa' la lona Me dejaste en cero toda la estamina No me llames cuando te sientas sola Bebé Yo sé que también le extrañan los carros Ser el amor cuando estábamos parros Yeah Todo era mentira cuando tú me decías Baby, te extraño Que duraríamos años Baby, tú y yo te engaño Ojalá que se acabe este tema Y por fin yo me olvide de ti Te busco y no sé dónde estás Estoy buscando respuestas Cuando fue la última vez que te vi sonreír Te decía mi reina Te temblaba en las piernas No supe que día te olvidaste de mí Y, 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 de mí Y, y, y yo de ti No supe que día te olvidaste de mí Y, 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 de mí Y, y, y yo de ti No supe que día te olvidaste de mí Y, 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 de mí Y, y, de mí No supe que día te olvidaste de mí Y, y, de mí, y, y yo de ti No supe que día te olvidaste de mí Yeah No supe que día te olvidaste de mí No supe que día te olvidaste de mí No supe que día te olvidaste de mí Te decía mi reina, te temblaban las piernas Contigo las noches no, no eran pa' dormir A veces lo ignoro, fumo y bebo solo Siempre pensé que no te debiste ir Cambiaste plata por oro, eras mi tesoro No supe que día te olvidaste de mí Y, 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 de mí, y, y yo de ti No supe que día te olvidaste de mí Y, 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 de mí, y, y yo de ti No supe que día te olvidaste de mí Y, 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 de mí, y, y, de mí Y, 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 y yo de ti Yeah, yeah A veces te extraño más Te quiero perdonar Bebé, me tiraste pa' la lona Me dejaste en cero toda la estamina No me llames cuando te sientas sola Bebé Yo sé que también extrañan los carros Ser el amor cuando estábamos barros Yeah Todo era mentira cuando tú me decías Baby, te extraño Que duraríamos años Baby, todo el yo te engaño Ojalá que se acabe este tema Y por fin yo me olvide de ti Te busco y no sé dónde estás Estoy buscando respuestas Cuando fue la última vez que te vi sonreír Te decía mi reina Te temblaba en las piernas No supe que día te olvidaste de mí Y, 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 de mí Y, y, yo de ti No supe que día te olvidaste de mí Y, y, de mí Y, y, yo de ti No supe que día te olvidaste de mí Y, y, de mí Y, y, de mí No supe que día te olvidaste de mí Y, y, de mí, y, y yo de ti No supe qué día te olvidaste de mí Yeah